... Pues aquí estamos en un programa más de Coaching Golf Radio y en una edición más de Sport & Golf La tertulia de los martes que sale los miércoles o los jueves, depende Y aquí con mis amigos de siempre, hoy empiezo por Octavio porque el otro día empecé por Chicho Octavio, ¿qué tal estás? Octavio Rodríguez Pues fantásticamente bien, muy bien, muy bien, fenomenal Esperando por ese match play este fin de semana Y Chicho Morales, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, fantástico Como dice Octavio, estamos aquí ansiosos, esperando la que se avecina, nunca mejor dicho Dentro de lo mejor para mí del golf mundial para este torneo Están los grandes mayors, pero lo que viene este fin de semana O lo que viene a partir de mañana es lo mejor de lo mejor El match play y el campeón de todo el mundo, eso es fantástico Bueno, oye, pues estamos esperándolo con avidez, con ganas y con deseo Además me contabais que yo no lo sabía Que el viernes hay un match español y de los de bandera Y único, porque hasta ahora nunca se había producido Sergio García y John Rahn, ¿no? Me contabais Hombre, sí, lo bueno de todo esto es que cuanto más españoles tenemos en el circuito Más posibilidades de que haya cruces En este caso, yo creo que ha sido una final anticipada Sin descartar a Rafa John Rahn, como decía Chicho antes John Rahn y Sergio García se cruzan en la primera fase Efectivamente, es un bombazo, ¿no? Es el bombazo porque, bueno Para ver, es un duelo, como dice Fernando Molina de Open Golf Un duelo fraticida Y hay que... Sí, porque ten en cuenta que creo que en esta primera eliminatoria Octavio, me puedes corregir De estas eliminatorias sale solo un jugador Sí, si no recuerdo mal, sí Siempre me lío un poco con el campeonato del mundo Sí, sí Con las reediciones antiguas Y en el formato nuevo siempre me lío un poquito Pero creo que sí, creo que tienes razón Es como los inmortales, ¿no? Solo puede quedar uno Solo puede quedar uno Y entonces, en este primer grupo Porque son pequeños grupos de cuatro jugadores, creo que son Sí Y entonces, bueno, pues ahí solo sale uno Que el año pasado, acuérdate Que con ese maravilloso pad Kilométrico De Rafa Cabrera Fue tremendo Que incluso hoy el European Tour Puso otra vez esas imágenes Y lo puso en todas las redes sociales De ese pad fantástico Que metió Rafa Cabrera Que terminó, pues, saludando De esta manera A todo el público Tejano Que estaba siguiendo ese partido Y a la televisión Incluso saludando Creo que era el símbolo de la universidad de ahí ¿No? En este Con este símbolo De La Rafa Cabrera va a tener Pues a Jun A Jun Jun Wang No lo conozco Pero también va a tener A Tyrell Hatton Que ya lo hemos visto alguna vez Y a Charles Howell III Cuidado Sí Cuidado con estos jugadores Es un huesito duro Es un huesito duro Los que no desconocen Los que en un match El que no tiene nada que perder Pues como te ruede el día Te hace un descosido Exactamente Sergio García Ojo Porque el grupo de Sergio García Va a estar Bueno, bueno, eh Y estamos hablando De Sergio García Vamos a jugar Contra Sean Lowry Con Kevin Chappell Y John Rang O sea que el grupo de Sergio García No es nada, nada, nada fácil, eh No, no Tiene dos huesos Como son John Rang Y Sean Lowry Y Kevin Chappell No, no Ahora no No lo tengo en la cabeza Pero de todas formas Lo que te decía antes Es complicado Es complicado Ya aquí ya tienes dos huesos Dos jugadores Claro Para llevártelos por delante Y Exacto Y tú imagínate En la jornada 3 del viernes Donde se pueda decidir Quién de los dos puede pasar Entre Sergio García Y John Rang Aquí Podemos hablar Vale, Sergio García Buen jugador De match play Lo ha demostrado Muchísimas veces En las redes Tiene mucha experiencia Tiene mucha experiencia Perro viejo Como se suele decir Pero tampoco podemos Desmerecer para nada De John Rang Que está En una ola Maravillosa Que está jugando Ojo Muy agresivo Lo hemos visto A eso iba A eso iba Si tiene Una de las cualidades Que tiene John Rang Es la agresividad Que tiene Y si el campo Se da ello Pues como Pille Calle La bandera Es que la va a destrozar Va a ir a poder ir Exacto Exacto Y el campo Le beneficia mucho A John Rang Ese campo Le va a beneficiar mucho Como le benefició El año pasado A Rafa El campo Es el tipo De campo Que a Rafa Le gusta Es el campo Que incluso A la hierba Le gusta Es un campo Muy arbolado Recuerda Tiene Un campo complicado Pero Rafa lo dijo El campo Le encanta Y eso Es muy importante Ir con Ir con esa mentalidad Y que el campo Sea Normalmente Cuando te gusta Un campo Es que es muy acorde O a tu estrategia Que sigues habitualmente O a tu forma De jugar Y Que te encuentras Muy cómodo Exacto Por tu forma De jugar En el campo Eso es un Handicap A tener en cuenta A todo este tipo De jugadores Que Si ya les gusta El campo Y encima Son buenos jugadores Pues imagínate Los cómodos Que se pueden encontrar Jugando un match Exacto Y hay una cosa Un detalle también De Rafa Cabrera El año pasado Él jugó este torneo Porque Creo que se quedó Buena clasificación Con la En la Race to Dubai Subió los puestos Que tenía que ganar Por haberse hecho Y entró Y entró Entró por esos puestos De lo que fue Los magníficos torneos Que hizo en la Gira del desierto ¿Cuál era su Objetivo? Meterse entre los 50 Primeros del mundo Para poder jugar Por primera vez El Master de Augusta Lo que nadie Ni él Pensaba O esperaba Era colarse De la manera Que se coló A jugar La semifinal Y eso Automáticamente Lo catapultó Directamente A estar entre los 50 Primeros Y seguir subiendo Se quedó tercero Ganó A Rory McIlroy Ganó Si más no recuerdo Fue Jason Day Que le ganó A El A Al surafricano Sí Fue un partido Malo Malo Un partido Malo Contra Carl Swatzen Carl Swatzen Que no dio la talla Que no dio la talla Que Carl Swatzen Le ganó A Rafa Que pensamos Que podía ganarle Pero Rafa No le salió Nada bien Aquel día Y sin embargo Fíjate Que Jason Day La final Muchos esperábamos Con un Jason Day Rafa Un Rory McIlroy Rafa Porque sabíamos Que le podía ganar A Carl Swatzen Pero no Al final No se cumplieron Los presagios Y fue Rafa al final Jugó Esa semifinal Perdón Esa final de consolación El tercer cuarto puesto Contra Rory McIlroy Que jugó de película Fue además Que Que Rafa Le dijo A Rory Algo así Como Ha sido un placer Jugar contigo No me esperaba Jugar contigo Ya tengo algo Para contarle a mis nietos Ya tengo algo Que contarle a mis nietos Detalle Hablaba hoy Hablaba hoy Porque Bueno Todo hay que decirlo Yo me pillaba una bacteria Ya me habrán visto En algún momento Que me echaba para atrás Para toser Y tuvimos que retrasar Tenía 16 años Y era No sé No sé Al trasiego De la De la merluza En el Cantal De Brico No tengo ni idea Pero Se hubiera perdido Una gran figura Y todo era Por el carácter agresivo Que vosotros hablabais Que tenía No solamente jugando Sino con su entorno Más cercano Y sus compañeros De la residencia Vamos Que debe tener Un carácter fuerte Sí, sí Lo tiene Y lo tiene Y menos mal Que Que su coach Pues le hizo bajar Y subir varias veces Las escaleras Del campo El fútbol americano Yo creo que Esa Chicho Entre nosotros Ahora que no nos está Oyendo nadie Yo creo que Esa es La anécdota Que se puede contar Yo creo que Es algo bastante Más Más fuerte Detrás Que no solo El hecho de subir La La escalera O bajarla Claro Hay unas charlitas Ahí Y algún que otro Castigo Y alguna que otra Amenaza más Para Para ponernos En su sitio De todas maneras No se llega A donde se está Con la edad Que se tiene Sin tener Un mínimo De carácter Y una Y además Equilibrado Está muy equilibrado O sea Quiero decir Ha sido Respaldada Por una personalidad ¿Cuál era El 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 arreglo Pues Imagínate Estructurarlo Mentalmente Y que todas Esas ideas Y toda Esa ira Todo Esa En el campo Vale Ordenarlo Y Que fuera Un jugador Bastante más Amodelado Como lo está Demostrando Y se sigue Cabreando Como nos Cabreamos todos Y somos Competitivos Y Pero Se le nota Que lo domina Muchísimo Que lo tiene Controlado Y eso Es lo que Le faltaba En aquellos Años De juventud Bueno Imagino Que todo Eso El hermano De Phil Mickelson Que debe ser Perro viejo También Ese tipo De Cosas O de Problemas Con un equipo Detrás Imagino También Bastante Potente Viendo La El potencial Que tiene John Rann Pues Han limado Han limado Y han conseguido Lo que es Ahora El jugador Que es Ahora Indudablemente No se está ahí Por ser un blando Se llega Con capacidad De trabajo Y se llega Con carácter Y con personalidad Otra cosa Es que Todo eso Te desborde Pero cuando Lo tienes controlado Se llega Y Mariano Me lo podrá Confirmar Que se llega Con carácter Y con personalidad Nadie Con esa edad Hace lo que está Haciendo John Rann Y los jugadores Que Anteriormente Han triunfado Si no Es así Quiero decir Hay que tener Una manera Conductual De comportarse En determinadas Circunstancias Y efectivamente Este hombre La tiene Lo que pasa Es que le han debido Cambiar Lo que tú Estás diciendo Esa agresividad Con su entorno En algo Focalizado En el juego Y ya está Y eso es lo que Han hecho muy bien Claro Es lo que han hecho Muy bien Claro Bueno Y no solo Hacerlo bien Sino que El personaje Sea receptivo Y Él quiera Cambiarlo Porque todo parte Del personaje De la persona Si él quiere Cambiarlo Se llega a buen fin Si no quiere Cambiarlo Se acaba No, no, no Seguirá Podría haber sido Cualquier cosa Menos lo que está Haciendo ahora No, es muy interesante A mí me sorprendió Ahora John Rann Está en boca de todos Cada vez más El año pasado Era Rafa Cabrera Y Sergio García Ahora ya son tres Y es lo que estáis hablando Que haya cada vez Más españoles En el circuito Si no me importa Que se crucen Ay, perdonadme Madre mía Como estoy de marito No me importa Que se crucen Cuanto más españoles Se crucen Significa que hay más Si, la verdad Es que sería fantástico Que hubiera En vez de tres O sea Sería una cosa Maravillosa Encontrártelos Oye Y ¿Qué hemos tenido Esta semana pasada? Que al final Yo no No vi nada En el fin de semana Acerca del Bueno Cabe destacar El circuito El circuito femenino Americano Ajá Que han empezado Un poco fuerte Se ha ganado Con Norwich Ana Chicho Corríeme Ana Norwich Con 25 Bajo par Una barbaridad Se ha pasado El corte Con menos 5 Se han quedado Fuera Casi 40 jugadoras Con bajo par Empezando En el principio Del corte Y cuando no se fuera Con menos 4 Una barbaridad Una barbaridad El nivel de juego Que están haciendo Las chicas Es un campo De unos 6.000 metros Aproximadamente Yo estuve metiéndome En el campo Son unos 6.000 metros Tampoco es una cosa Que sea muy corta Y Y el nivel Es muy Muy alto Muy alto Muy alto Son 25 Bajo par Hizo una vuelta De 61 golpes O sea No Nada es deseable Los 3 días Hizo 67 67 61 En la tercera jornada Y 68 En la última O sea 61 Macho Que barbaridad O sea 61 Es una Pasada O sea Vamos a ver Tremendo 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 Las chicas Están que se salen Tremendo Vamos Récord Récord Porque estoy viendo Las demás Tarjetas Y bueno Veo un 65 Veo un 66 Hay un 63 De Hanan Hanayan Pero un 61 Récord Récord Total Si Están todas Metidas Ahí En una franja De 20 Bajo par Están todas Hasta 25 Hay Morillas Hatunangar Hay dos Americanas Metidas Los demás Son India Chicas Coreanas Impresionante Impresionante Una lástima Las españolas La primera Clasificada Perdón Es Sara Muñoz Las otras Dos Eran Eran cuatro Si no recuerdo mal ¿No? Chicho Sí Te digo Estaba Sara Muñoz Queda en el puesto Penúltimo Con menos seis Beatriz Recari María Parra Y Belén Mozo María Parra La peor fue Beatriz Recari Después se quedó María Parra Con menos dos Ojo Y no pasó el corte Sí Ojo Y no pasó el corte Igual que Belén Mozo Con menos dos Exacto Beatriz Recari Se quedó al par ¿Vale? Pero bueno En alguna otra ocasión Caerse al par No significa Nada Ha significado Perdón Pasar el corte Claro No ha creado problemas Para pasarlo Efectivamente Y aquí con menos cinco Había que pasar ¿No? Y después Fíjate Sara Muñoz Terminó con menos seis La primera jornada Al final del día Al final de las cuatro rondas Donde hizo un 69 Y un 68 Para pasar el corte Ojo Ojo Muy complicado De todas maneras Se está jugando Ya el año pasado Terminaron Las coreanas Yo creo que les han puesto Las pilas A todas ellas Sí Tremendo Tremendo Octavo lugar Con menos 20 Es impresionante Hay que jugar un poco Hay que jugar un poco Hay que jugar un poco Y bueno Yo creo que hay que Más que jugar Para llegar a esos niveles Creo que hay que sobornar la bola Porque vamos Es tremendo Tremendo Oye ¿Qué tenemos a lo largo De esta semana Tanto de chicas Como de chicos? Hemos hablado del match play Ah pero oye El match play es lo que hay Es lo que Es lo más gordo Porque Se para el mundo Se va a parar Ten en cuenta que el tour europeo Se para también Lleva dos semanas parado Se para en todo Un campeonato del mundo Solo para el campeonato del mundo ¿Por qué no me hacéis Un comentario sobre esto? Pero justo después De un momentito Que vamos a ir A tres minutitos Y volvemos enseguida ¿Os parece? Perfecto Ahora mismito volvemos Chao Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? Oye a la loca De la mente Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Ya estamos aquí de vuelta de nuevo Tras estos magníficos consejos Y nada, comentábamos entre nosotros Mientras que estábamos haciendo la parada Precisamente que teníamos a lo largo del resto de la semana De lo cerca que está el máster Que es del 6 al 9 O sea que estamos a 15 días Poco más de 15 días 20 días, ¿no? Del máster Y que había un poco de parón En las pruebas del Tour Europeo Del Senior Pero bueno Bueno, sí Lo que es el Tour Europeo Para también el Senior No hay torneo esta semana Destacar la buena actuación De dos españoles El Santiago Bruna Que quedó en el puesto octavo En el torneo disputado Este fin de semana En el Senior Tour Con un sudafricano Chris Williams Y la actuación también de Pedro Líhan Que ha quedado en el puesto decimo primero Y no mucho más Se para prácticamente el mundo Con el campeonato Con el Mass Player ¿Vale? Sí, sí No sé si Mariano Sabes que Bueno, Pedro Líhan es canario Bueno, eso ya me lo imaginaba Con ese apellido Y más con el inicio de la pregunta No sé si sabes Digo, ya está Tenemos a un canario entre nosotros Que hay que presumir de ello Como debe ser Pues me alegro mucho Que sea canario y español Y que esté Llevando el pendón Y la bandera de ambos Por tan prestigiosos torneos Las cosas como son Sí, bueno Pedro Líhan empezó en Van Damme En el Real Club de Gol de Las Palmas Después incluso estuvo Y fue compañero de Octavio Jugando O sea, no solo en Van Damme Sino dando clases en el cortijo ¿Verdad, Octavio? Sí, estuvo por el cortijo Perdón Estuvo por el cortijo Estuvo danzando por Por distintas partes de península Luego lo cayó en el cortijo Ya anteriormente Ya había sido compañero de En Van Damme Cuando yo trabajaba en Van Damme Siempre ha tenido una Una calidad en el juego excepcional Sobre todo en el juego corto No ha sido un gran pegador Por eso ha tenido muchos problemas En el tour europeo A la hora de De elegir campo Y ganó en Portugal Tiene una victoria En el circuito europeo Portugal Madeira En el circuito de Madeira Y es un Pateando y Prochando Sacando de banca A unos 60 70 metros de él Es mejor partirle una pierna No dejarlo jugar nunca Que no se quede nunca A esa distancia Partirle algo Moverle la bola Bueno El otro día Estuve hablando Con otro jugador Que va a dar un salto Muy importante Al señor también Carlos 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 De mi quinta Compañero también Nos criamos juntos Jugamos mucho Cuando éramos pequeños Y va a intentarlo Va a intentarlo Mañana lo veo Mañana te comentaré En el programa siguiente Mañana tengo una reunión Con él Con respecto a otro tipo de cosas De golf en Canarias Y comentaré Cuál va a ser su Está entrenando Está entrenando duro Va a ir a Esposia ahora En junio Creo que es Me dijo Bueno Quiere intentarlo También quiere intentar Dar el salto Al cruzar el charco Exacto Oye pero el apellido No parece Canario Habéis dicho Uneson Sí Uneson Carlos Uneson Fue Bueno Gran jugador Del circuito Europeo Del tour europeo ¿Vale? Canario de pro Pero Padre sueco Que ya sonaba Y madre inglesa Y madre inglesa Curioso Curioso ¿No? Como siempre Y nacido aquí En Las Palmas Y bueno Un gran jugador Porque de hecho Ten en cuenta Que él Fue campeón De profesionales De España 2008 Tiene Bueno En su haber Un Un Open De Francia Pero no Creo que del Como decía El Alps O el Challenge ¿No? Tiene Tiene un Challenge ¿Vale? Tiene Él ha estado Siempre En los dos Grandes circuitos Europeos Siempre ha estado Más tiempo En el Challenge Que en el Tour Clasificó En una ocasión Para jugar En el British Open Estuve jugando En el British En el torneo En sí No pasó El corte En esa ocasión Y siempre ha estado Fue Ganó Si no recuerdo mal Ganó Un año En la orden De mérito Del Challenge Tour Es un jugador De mucha constancia De mucho trabajo No destaca Nada En general En su juego Pero si es Muy activo En otro En otras facetas Del juego Como son La capacidad mental La capacidad De sacrificio Que tiene Tuvo muchísimos Problemas Con el Driver Él los solventó Estuvo siempre Muy Muy A la par Con Un chico Que le daba clase Jason Floyd De la Academia De David Peter De hecho Se siguen viendo Y Y no No mucho más No es alguien Que destaque mucho En su juego Pero si es verdad Que su juego Lo suficientemente Completo Y él lo conoce Lo suficientemente Bien Como para ser Bastante competitivo Y ya te digo Estuvo saltando Entre los dos circuitos Y no tuvo tanta suerte En el circuito Europeo Pero si Hacía en la segunda división Mal llamada Segunda división Bueno no me gusta Llamarla así El Challenge Tour Él ganó El Open El Abierto de Golf De Saint-Omer En Francia En el 2007 Del circuito europeo Vale Si no recuerdo mal Ese torneo Estaba mezclado Sabes que El circuito Tiene 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 En Rusia Se hace uno Que es Challenge Y Tour A la vez Creo que Francia Tenía también uno Así Challenge Y Tour Si En Rusia En Rusia Se hace un torneo Que es el único Que se hace en Rusia Y en Australia Creo que también Que lo mezclan Mezclan Los dos tours Exacto Y bueno El detalle de Carlos Todo esto A ver si se me va a llevar A equivoco No es que el nivel Sea malo Ni que no tenga mérito Ganarlo Simplemente es que El montante en premio Claro No es como ganar Uno del Tour ¿Vale? Sí Todo es en cuestión De la puntuación Que te llevas Y el dinero Que te llevas Por eso no aguantó La tarjeta Le costó muchísimo Aguantar la tarjeta Porque el montante en premio Aún ganando un torneo Es pequeño No es Sí pero hay otro detalle También Tú lo sabes Octavio El problema que tiene él Es salud ¿Vale? Sí Tampoco le ayudó mucho No No le ayudó nada ¿Sabes que lo descubrió? Lo descubrió jugando Lo descubrió jugando Él es diabético Ah Y tuvo el problema De que lógicamente Si tenía que comer algo Durante Tenía que salir A unas horas determinadas Tenía que Comer algo determinado En el campo Que no fuera Lógicamente Pues el azúcar Y demás Y tal Eso de que Puedes pegarte Un plátano Y tal O sea Tenía todo Un timing Muy Muy estricto Y él descubrió O se le descubrió Que tenía esto Jugando al golf ¿Vale? Ya está muy bien Está recuperado En muchos sentidos Pero bueno Le costó bastante Y eso No le permitió avanzar Él es profesional Desde 1990 Pero no le permitió Avanzar a más Por culpa Creo yo Sobre todo Generado Y tú lo sabes Por eso Sí Él estuvo Estuvo arrastrándolo Además Estuvo arrastrándolo Dos o tres temporadas Por eso Tenemos una licencia El mismo año Ya te digo Somos de la misma quinta Tenemos la misma edad Y yo también Nos pasamos Tú también te pasaste A profesional En el 90 No, 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 digo Que somos del 67 No digo nada No digo nada Y efectivamente Él estuvo arrastrando Durante dos temporadas Esos altibajos Que te da El ser diabético Porque no te llega La suficiente azúcar Ya no al tono muscular Sino al cerebro Tenía unas pérdidas enormes De concentración Y se veía reflejado En sus vueltas En los recorridos Que hacía Tenía unos altibajos Demasiado extraños Y luego Él se puso en manos De un médico Y le salieron Le salió Que era diabético Su madre De todas maneras Lo es, ¿vale? Es una cosa congénita Claro Después se le complicó También Estuvo ahí unos años Pasando No pasándolo muy bien Se le complicó Con el tiroides Por encima Y al final Sí, sí No, no Al final Ya te digo Tiene una constancia Una capacidad De trabajo Enorme, enorme Y además es un tipo Muy, muy competitivo Sí, muy competitivo Eso sí Sí, sí, sí Hasta la chapa Te lo puedo decir Que yo Que jugué mucho con él Terminamos más veces Enfadados Que contentos O sea Que le vamos a tener Si Dios quiere En el circuito De seniors, ¿no? Sí Sí, es lo que quiere Y con conexión al programa No te preocupes Ya lees lo posible Pues sí Sería entretenido Ahí iba yo Yo iba a eso ya Para ver si charlamos Un día con él Y nos cuentas Sí, ya te empiezo A conocer bastante Bueno, de hecho La última vez Que yo lo tuve En radio Primero estuvimos hablando A ver La última vez Fue hablando De la Porque él es el profesional Que lleva a todos los jugadores De la Federación Canaria de Golf ¿Vale? Y estuvimos hablando Un poquillo del tema Pero una vez anterior Hicimos un programa especial Donde estuvo Octavio En par 4 Hicimos un programa especial Si mal no recuerdo Fue Vale Del Open Del Yus Open ¿Vale? Del Yus Open Que se jugó Recuerda Aquel campazo Extrañísimo Con una hierba Diferente de color Que fue En el estado De Washington No me acuerdo ¿Te acuerdas Aquel campo? ¿Cómo se llamaba? Voy a Que ganó Al final Este Que ya era Número 1 Del mundo Jordan Speed Que lo perdió También Vamos a decirlo así Porque falló El que perdió En el último Hoyo Perdió Me acabo de quedar en blanco Si Dustin Johnson Dustin Johnson Dustin Johnson Y además que era Unos Greeners Extrañísimos Donde incluso Jason Dave Perdió Casi pierde el conocimiento Porque tenía un problema De De vértigo Yo también lo hubiera perdido Si hubiera jugado en ese campo ¿Te acuerdas? No me acuerdo del campo Cómo era No, no Más vale olvidarse Sí El campo quizás No fuera Tal cual lo prepara La Usga No me gusta nada Como Como Suelen arriesgarse Tanto Que al final Le sale el tiro Por la culata La Usga En alguno de los campos Que preparan Y sobre todo Este en especial Era Era injugable Era injugable Había tiros Que era imposible Poder dejar La ingrida Para este nivel Está muy bien Para hacer Un pitch and pack Chambers Chambers Exacto Vale Además creo que era un campo Prefabricado O sea Sí Así Era un campo Donde Donde había antes allí Se había movido Muchísima tierra Sí Se había movido Muchísima tierra Y era un campo No No se había aprovechado El terreno Se había Hecho encima Creo que de un vertedero Si no recuerdo mal Y se había movido Todo El campo Era un campo Pero es fabricado No además Detalle Estaba muy bien Era muy atractivo A la vista Y probablemente Si lo hubieran dejado Tal cual estaba El campo Sí Es probable Que lo fusilaran ¿Vale? Pero Podías dejar Algunas cosas Más difíciles A mí no me gusta En resumen No me gusta Para el campo El campo Era muy divertido Era muy difícil Pero yo creo Que era muy divertido Porque incluso Para patear ¿Te acuerdas? Tenías que ir al fondo Al fondo Para que la Volviera Eran olas Eran olas Los grines Era una locura Era una locura Y me acuerdo Que en aquel programa Que fue también José Juan Boisier Que estuvimos hablando De la semana pasada Estuvo Carlos Uneson Estuviste tu Estadio Y yo Y estábamos comentando Un poco Y la anécdota La anécdota Que contó Carlos Es que Era el patrocinador El patrocinador O el dueño El patrocinador O dueño del campo Lo conocía Y lo conoció Porque por lo visto Este hombre Tiene fábricas De baños O así ¿Te acuerdas? Que comentó algo De eso Y entonces Bueno Pues Este señor Se lo cruzó En un open En Marruecos Que fue Carlos Sí señor Y entonces Le dijo Bueno Usted tiene Se conocieron allí Y le Un poco como que Le Le dijo Sí Tengo un par de campos O así Y algo pasó Y algo pasó Es que este campo También es mío El de Marruecos Y creo que Le invitó A jugar A Escocia Sí Le invitó a jugar A Escocia No tenía No tenía habitación Y luego Tuvo también Problemas allí Para quedarse Porque Fue en el último momento Y Creo que le dejó Un apartamento Exactamente Con toda esa anécdota Y demás Y dice No Es que yo conozco Otoño del campo Como que lo conoce Yo lo conocí En Marruecos En un torneo Y fue Sufrió un poco así O sea Fue una anécdota Muy muy divertida En ese momento De radio Bueno Otra cosa Un poquito de chisme Tyler Acaba de No voy a decir la marca Bueno ya la he dicho Ya la han dicho Pero vamos Sí sí La que conocemos todos A nivel bola Tiene también De las muchas demandas Que tiene Hay una bola Que no voy a decir La marca Que se ha introducido En el circuito americano Yo la conozco ya Desde Principios del 2016 Una bola De cuatro piezas Que vale 15 dólares La docena Sí Sí Ha barrido Ha inundado Ha vendido Todo lo que tenía Que vender En Estados Unidos 15 dólares La docena Sí sí Con la cubierta De uretano O sea Bueno No lo sé Cómo lo hacen No me preguntes Cómo lo hacen Y Tyler Se ha metido Ha saltado un poquito En la noticia Y se ha metido Ya De las muchas que tiene A competir Como cuatro Cinco denuncias Por patente Y por anuncios En televisión Un pequeño follón Y por otro lado No sé si decir Las desafortunadas Lo ha comentado Las desafortunadas Declaraciones De Pat Pérez En una entrevista En Estados Unidos Sobre Tiger Wood ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Imagino que Algo que imagino Que todo el mundo Piensa Y nadie dice Dice Decía algo así Resumiendo Que Tiger No volverá Que no Él sabe perfectamente Que todo el mundo Le puede ganar O prácticamente Todo el mundo Le puede ganar Y que no volverá Eso es un resumen De una entrevista Quizá un poco larga Donde él se arrepiente Si no se arrepiente Dice algo así Como que No es realmente En los comentarios De Twitter De su Twitter Que no No han sido Esas las declaraciones Que no sean No son esas Las declaraciones Del todo Las que ha dicho Bueno Se echa atrás En un Twitter ¿No? Se echa atrás En lo que ha dicho Por Twitter Para no liarla más Eso sí Eso sí Que no me parece Muy bien Si dices algo Te tienes que reafirmar Y si esa es tu opinión Pues nada Es tan respetable Como la de los demás Oye ¿Cuál es la marca De las bolas De la docena A 15 dólares? Me he quedado Con las ganas De saberlo ¿Eh? ¿Qué es lo que se llama? King Lang Tienen Signature King Lang Signature Se llama Pero eso Eso de dónde es? ¿Es Coreano Estadounidense Indio Chino No lo sé Estuve intentando Descubrir La empresa Matriz Que te dan el nombre Igual que Tyler La empresa Matriz No es Tyler Sino La que las hace Es otra empresa Que tiene enclavada La Fudjo Y las distintas marcas De la empresa Esta Desconozco Estaba intentando Averiguar De dónde viene Pues imagino Que la volancia Se hará en Asia Imagino Perdón Sí, sí Te lo he contagiado Por las ondas De la radio Del Skype Y creo que se llama así King Lang Signature ¿Vale? Y es una volancia De cuatro piezas Que por lo visto Está bastante bien Con una cubierta Buretano Que estamos hablando Ya de De algo Lo suficientemente técnico Para que no valga 15 dólares La docena No, no, claro Bueno, es que a lo mejor Si valen 15 dólares La docena Y menos Lo que pasa es que las marcas Son como son Lo ponen en un precio Fuera de lo normal Por aquello de la técnica Y de Y de que bueno Que hacen lo que quieran Con nosotros Después de una buena Campaña de marketing Para vender las carísimas Las bolas Y que nosotros Los compremos Más que nada Los amateurs Para que lo compremos Creyendo que vamos a sacar El rendimiento Que nunca le vamos a sacar Pero bueno Esa es otra historia Sí, probablemente Fíjate Por cierto Una anécdota Para que la sepáis Tenemos Más seguidores A día de hoy En YouTube Que Joma Para Estuve estudiando Estuve estudiando El domingo Antes de caer Definitivamente Machacado Por la bacteria Y es sorprendente Pero Pero Las marcas De golf Casi no tienen Te has caído Octavio Está tu niña Y tu mujer Tú no estás No sé si ni siquiera Nos oyes Ya He vuelto Vale Y no No tienen No tienen casi Seguidores En YouTube Solamente Tres marcas Que ahora no recuerdo Exactamente Cuál eran Superaban Seis marcas Superaban Los mil seguidores Que es una tontería Es decir Mil seguidores Y tres Y tres Superaban Los cinco O seis mil Seguidores Y Joma Con lo que es Y más siendo japonesa Que en principio Parece que va a tener Un canal YouTube De estos espectaculares Que te van a decir Las virguerías Que puedes hacer Con Con el palo Y con Me parece que tiene Nueve seguidores Es una cosa sorprendente Bueno pues Si quitas mi imagen Seguramente Subiremos No Pero es curioso Es curioso Que la tecnología ¿No? Y por el contrario La PGA Tiene un millón De seguidores Y los torneos Y tal Pero las marcas O no han sabido Todavía llegar O no saben llegar A través del YouTube Y de las Twitters Algo que Que estaba en boca tuya Que estabas haciendo Una referencia Al tema De Paz Pérez Y el Twitter Que había hecho Y tú no tienes Twitter Con lo cual Tú no lo lees Pero si sabes Vas siguiendo Lo que dice en Twitter Etcétera Etcétera Por algo ¿No? Si De algo me entero Si Yo no soy muy Supongo que mis hijos Y algún que otro amigo Me Me influirá De momento Me he resistido No tengo ni Twitter Ni Facebook Mi único Mi única red social Es Whatsapp Ajá Y imagino Que mis hijos Me obligarán Tengo unos hijos En general Que se pueden dar De alta En cualquiera De las plataformas Y Hombre De darme de alta Me daría en Twitter Me parece mucho más atractivo Sí Bueno pues A ver Sigo un poco Ya para lo antiguo Sigo de los que les sigue gustando Llamar por teléfono Oye Un minuto Os doy un minuto Nada pues Yo aprovecho Solo el minuto Porque quiero dedicar Para mí Un pequeño homenaje Tal vez a los mejores periodistas Que ha habido En Canarias Y José Rivero Gómez Falleció Este pasado fin de semana Con 74 años Amante De todo lo británico Estuvo viviendo Muchísimos años En Inglaterra Incluso La Unión Deportiva Las Palmas En su momento Le dio Un pequeño homenaje Y premio Y amante Sobre todo Del golf Con Vamos a decirlo así Hablaba En la provincia Canarias 7 Y sobre todo En la provincia Donde él escribía Sus crónicas De todos los torneos Que se jugaban En el Real Club de Gol De Las Palmas Una persona muy afectuosa Una persona muy conocida Muy entrañable Porque nos dejó Este pasado fin de semana Y que Dio muchísimo valor Tanto a su club El Real Club de Gol De Las Palmas Como al golf Canario en general Muy joven Desde aquí Mi pequeño homenaje Sí, sí Que descanse en paz Me sumo A lo menos A Chicho Yo también lo conocí A gran parte De la familia Y extiendo el pésame A la familia Y por otro lado Cambiando un poco de tema Me gustaría Que hubiera Un español en la final ¿O dos? Por supuesto Por supuesto Sí, eso Bajita Cabrera O John Rang O Sergio García Que son tres Son tres, sí Bueno, vamos a ver A ver las aiglas A ver las aiglas Y las mellas también Vamos a ver qué pasa Lo vamos a vivir En los próximos días Y a disfrutar mucho Con ello Señores Pasarlo bien Chicho Octavio Hasta la semana que viene A mí me van a seguir oyendo Mañana Y despedirme De todos ustedes Y darles las gracias Por vernos Y oírnos Ya superamos Las 22.000 visitas En YouTube Oye No está nada mal No está nada mal 22.000 visitas Son visitas Son visitas Oye Cuidaros mucho Gracias por estar ahí Señoras Señores Cuídense mucho Y gracias por estar ahí Hasta Un abrazo Chao Chao Abrazos Hasta la siguiente Chao Chao Volvemos Todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible En nuestras webs Coaching Guión Golf Punto es Así como Coaching Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego Guión Interior Punto es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres Anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que Encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos Haciéndolos De información De información geográfico